El Registro de Calificaciones en el Aula Virtual del Liceo General José Cabrera se realiza de la siguiente manera. Primero, iniciamos sesión con nuestras credenciales creadas por el Coordinador TIP. Hacemos clic en Acceder. Luego nos movemos hacia la página de inicio del sitio. Tocamos el enlace Registro de Calificaciones. Seleccionamos el curso que vamos a calificar. Luego elegimos la asignatura. Tocamos el botón Ver todos los envíos. Y en esta pantalla podemos visualizar todos los estudiantes y el campo para agregar su calificación. Para finalizar, nos movemos hacia el pie de la página y tocamos el botón Guardar todos los cambios de calificación rápida. Liceo General José Cabrera Liceo General José Cabrera Liceo General José Cabrera Gracias por ver el video.